Gracias, 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 gracias por todo. Muy contento, muy contento de estar acá, de estar viviendo esto, muchas gracias por ese recibimiento tan caluroso. Este año ha sido un año donde nos hemos preparado muchísimo, ha sido el año que mejor me he preparado en mi carrera, entonces ha sido bueno en el tema deportivo, pero he sacrificado en el tema familiar. ¿Qué sentí? Pues sentí una emoción como que lo logré, dio fruto el esfuerzo, una emoción enorme que yo creo que no hay palabras para describirlo. Y la verdad que cuando entré a esa final, entrar a la final fue complicado porque el nivel fue alto, creo que 3-123 o 4-123, y solo había dos espacios para los que disparamos 122, y los que disparamos 122 éramos 6. Entonces, para poder ingresar a la final tuve que hacer un desempate a muerte súbita, y gracias a Dios lo gané, pero fue un desempate largo de 14 discos, y al ya saber que yo estaba dentro de la final, yo tenía la convicción de que podíamos subirnos al podio y hacer un buen papel para romper esos años de que no había otra medalla para Guatemala, y entré con esa confianza, con esa fe, y una anécdota personal, cuando estaba ahí dentro, fue como en el Panamericano, no sé si recuerdan, de que también me llevaba tres platos el venezolano, y fue fallando en los últimos discos, y faltaban 5 y era casi imposible de que fallaran 5 o 5 alguno de los, el sueco o, hoy no me recuerdo si era Estados Unidos, el que estaba ahí o, pero, y se me volvió a dar, ¿verdad?, se me volvió a dar, se me volvió a presentar la oportunidad de que el sueco falló 3 seguidos, y yo le arrebaté el tercer puesto, ¿verdad?, entonces fue muy emocionante, y con mucha garra defendí esa medalla, ¿verdad? Gracias, pues ahorita estoy empezando a ver lo trascendental que es la medalla, para mí, para mi familia, para el pueblo de Guatemala, muy, muy, de verdad, muy agradecido, creo que estoy más nervioso que cuando estaba dentro de esa final, que de verdad, créanme que me emociona mucho esto, sí, creo que marca un precedente para mis hermanos, para mis sobrinos, para mí, de ver esa meta ya más alcanzable, no está tan lejana, ¿verdad?, y esa noche, la verdad, no dormí, no dormí, dormí dos horas, tal vez, de la emoción que sentí, y después me tocó pasar en vela por la emoción de Adriana, y después me tocó pasar en vela, me levanté temprano para otras entrevistas, entonces ha sido de muy, de experiencias nuevas, ¿verdad?, de experiencias nuevas, y Los Ángeles 2028, pues yo ya estoy pensando en ir por el oro para Los Ángeles.